Acerca de la resurrección del cuerpo de los muertos, ahora Pablo termina en conclusión con un versículo que a mi me ha llamado la atención siempre, y el apóstol Pablo dice las gracias sean dadas a Dios, mi vida le pertenece a Dios, lo que tengo o lo que no tengo, se lo debo a Dios, mi ser se lo debo a Dios, deme gloria a Dios hermano, a su nombre no se olvide de Dios, usted que es gringo, usted que es gringo inglés, usted que es ciudadano americano, no se olvide que por él es que tiene lo que tiene, Dios el nombre vuelve hermano a su nombre, no podemos nosotros creer que somos nosotros, yo conozco mucha gente que que se vinieron de mi cantón, no les voy a hablar de nosotros, de mi cantón, humildes pobres, pero cuando vinieron acá, wow hermano, se murieron espiritualmente, para que quiero Cristo y hoy perdido sin Dios, para que quiero fama y hoy sin Dios, mejor Dios hermano, porque él, él nos da mi gloria, oh cuantos hermano, cuantos conocen al apóstol Pablo, cuantos no conocen al apóstol Pablo, necesitamos conocer todas las escrituras, tres escrituras que el Señor me ha escribido, un apóstol de mi respeto, no parecido a los de dos por cincuenta que andan por ahí, no, eso ni a la mujer, manda mi hermano, ese apóstol, que hombre con los nueve dones del espíritu, un hombre con autoridad, un hombre que se le apareció, él mismo dice como un abortivo, de gloria a Dios por esos grandes hombres, cuanto la gloria a Dios hermano, oh es un hombre, un apóstol hermano, preparado, un apóstol que tiene un invento personal con Dios ahí en Damasco, es normal, es un perseguidor de la iglesia, así que embargo este hombre ahora escribe, ahora este hombre, y en todas sus epístolas Pablo desde la cárcel, consolando a la gente, Pablo desde la cárcel, motivando al pueblo, esos son los hombres que queremos hermano, de gloria a Dios, de gloria a Dios, de gloria a Dios, que nos da la victoria, pero, Pablo era trinitario, Pablo era trinitario, dije, ¿díganos de ello hermano? Sí, Pablo era trinitario, no era Jesús solo, y se lo ponemos con la Biblia y que Pablo era trinitario, va a leer el libro de Corintio, todo el libro de Corintio, y Pablo dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y en la cruz pagó tu maldición y la mía, en la cruz Cristo pagó mis enfermedades, y si tenemos victoria es por Cristo, la gloria a Dios, hermano, a su nombre, cuando hay. Yo vengo llegando de las misiones, yo vengo llegando de Centroamérica, estuve en Salvador, en Honduras y en Nicaragua, no podemos viajar a México ni a Guatemala ahorita, porque los narcos no nos dejan entrar, ahí está malo bonita, que sabe lo que están diciendo, no porque por nosotros hoy anduvieramos, pero, le dije a los hermanos de Honduras, yo quiero que reunamos a todas las iglesias para hacer un culto, porque llevando poco tiempo, ¿se me entiende? Y empiezo a ver gente que venía de un cerro donde nadie los conoce a ellos, y me empiezo a ver, y yo los ando buscando allá arriba, yo no soy un pastor de esos ateritos, si te pueden sacar a ganarse, ¿eh? No, no, me respeto a los pacones, pero yo sé para quién trabajo, yo sé quién es mi papa, yo sé para quién trabajo, soy un pastor de Paula, que viven, hasta otra madre. Y cuando vi llegar gente de Matapalo, de Río Grande, del Pacón, del Iperico, del Triunfo, de Alá, de Catarina, del Obraje, y yo vivo en una construcción de un templo que estamos terminando, y dije yo, wow, me recuerdo cuando yo vine por primera vez a Honduras, no había ninguna iglesia de restauración, pero quien me da la victoria es Cristo, hermano, que gloria a Dios, hombre, y a su noche, estamos en victoria, Cristo nos dio victoria, ¿cree que estamos en victoria? De los 14 años para 15 años, desahuciados de los médicos, y del diablo para que están de los clubes llevados, ¿cómo creen que no estoy en victoria yo? Y nadie pudo hacer nada, pero un día domingo como hoy, a las 11 y 45 de la mañana, por primera vez llegué a una iglesia ese día, el Señor me tocó, me sanó, me perdonó, estamos en victoria por Cristo, Cristo, y esperanza de gloria, hermano. ¿Cuánto jamás me venió? Estamos en victoria, sin victoria, pero en victoria. ¿De dónde depende esa victoria? ¿De dónde depende esa victoria? Ah, porque tenía en su vida, ah, ¿no? Tiene el visto, gloria a Dios, no tiene el visto, se cae. ¿Pero quién hay de eso, hermano? Estamos en victoria, denle palmas a este mundo. Porque ahora vamos a entrar a los públicos, ya sabéis de la introducción. Hoy vamos a 158. Así que hermanos míos, amados, miren cómo trataba Pablo los hermanos, hermanos míos, amados, somos amados nosotros. ¿Qué les dice Pablo? Está firme, número uno, firme. Y yo escribí aquí, se muere en el diccionario, este dice que alguien que está firme es alguien que no se mueve. ¿Eh? Alguien que está bien paradito, que se embargue el fincho como baroncito, no como mamallita, señores. Firme. Alguien que no se mueve, ni vacila. Jamás, jamás, jamás. Firme. ¿Usted no se trata de la gente que no está firme? Se va a llevar a los mormones de los testigos, los mandos de los testigos, vuelve de nuevo y se va. ¿Usted lo acuerda de ese hermano? Pero el hermano Pablo en primer lugar dice, hermanos, amados, estén firmes. Que nadie nos mueva de la doctrina que han querido. Oígame, él está firme, está determinado, es sólido de la palabra, de la palabra. Ay, hermanos, vamos, hombres, está firme. ¿Cuándo vamos, Dios, hermano? Tengo que estar firme, vengan o que vengan. Porque el hombre cambia. Pero Cristo no cambia. Él está firme. Él está de pie. Dene gloria a Dios. Vamos, hombre. Vamos a leer la Biblia. Vámonos entonces a la Biblia, porque hay que probar con la Biblia. Y en primer lugar vamos a irnos a Romanos 14. Vamos hermanos, a nuestra Biblia. Gracias, hermano. Vamos a seguir. No se preocupe. Dios tiene el control de todo. Un día el hermano me decía ahora, necesitamos orar por este culto y que usted vaya a predicar. Y que bueno, oramos ahora en el culto. Yo sé que no es fácil, pero Dios es grande. ¿Cuál es el libro? Romano, ¿verdad? Romano, ¿cuánto le dice? ¿Ya lo tiene? Mire que yo lo doy, hermano. No, hombre. Pero no se preocupe, que yo sé que yo la doy. Vamos, ¿sabes la Biblia? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Es que también en el estudio le cuento un poquito más. Ah, sí, qué tal es predehecho, ¿verdad? Yo no buscaba ya cosas. ¿Cómo dice Romano 14, 4? Vamos, ¿cómo es un hermano de mí que lo lea fuerte? Porque yo quiero que el pueblo oiga ese reciclo. Vamos, rápido. ¿Cómo es ese de quién? ¿No sé? Oiga eso. Tú, ¿quién eres que busca al criado, ajeno, para su propio Señor que cae en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle gritar firme. Oh, bien. Gracias, hermano. ¿Escucharon eso? Amén. ¿Escucharon ese versículo? Amén. ¿Por quién le está firme usted? ¿Por quién le está firme usted y yo? Por el Señor, hermano. Oh, mi nombre, Dios. Estamos firmes por él. ¡Ahora! Repetimos eso, pero que eso está buenísimo. Todos los versículos anteriores están buenos. Lejamos desde el versículo 1. Y es lo que dice Pablo. Recibir al débil en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer. De todo otro que es débil en la fe. De todo otro que es débil, come legume. ¡Vaya! Coma pollo, repollo, porque si no quiere pollo, come repollo. El que come, no menosprece al que no come. Desfavor. Y el que no come, no busque al que no come. Porque Dios te ha recibido. Escucha eso. Tú quien eres que buscas al criado ajén, para su propio Señor, está en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Estamos firmes, es por su gracia. Estamos firmes, es por su misericordia. ¡Vamos! ¡Dene gloria a Dios, hermano! ¡Estamos firmes! ¡Tremendo en su palabra! Y el que está firme, dice que es alguien que no se muere. El G12, ¿cuántos recuerdan del G12? Dormina del diablo, pasó como viento. ¿Se terminó? Y se murieron algunos, por su tristeza de la palabra. Usted y yo lo conocemos. Pero los que nos mantuvimos firmes, a nosotros nos miraban con desprecio. Y decíamos que éramos pobres. Porque no éramos como ellos, y ellos se murieron. Y quedaron avergonzados por usted, y no estamos firmes. Firmes, porque Dios está firme. Y el gloria a Dios, hermano, a su nombre. ¡Qué lindo es el Señor! Por eso que necesitamos nosotros, nos tirarnos con la palabra. Vamos, sigamos, Efesios 6.10. Aquí viene buenísimo esto. Rápido, no sé si va a haber comida después del culto, pero sin dolor, o sea que sin dolor, pero algo de comida. Tengo que ver, ¿verdad? Pero no se preocupe, va a comer aquí primero, porque no lo entiendes. Te voy a comer tres veces un día y todavía se centra de hoy, ¿verdad? Atentos a Efesios 6.10 en adelante. Uno por uno, lo recuerdo. Escuchen eso, el apóstol Pablo. Sí, 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 sí. De la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? La palabra. La palabra. Dele gloria a Dios por la palabra. ¡A su nombre! Hay que vestirse de la armadura para poder estar firme. ¿Sabe por qué usted anda todo débil? ¿Y que cualquier tiendecito lo mueve? Porque usted no come la palabra. Usted come cuento de días de mercados, pero que se come la palabra, está firme. ¡Cree en el poder de Dios! ¡Cree en el poder de Dios! ¡Cree en los milagros! ¡Lóganmelo! ¿Cuánto salve a Dios? Sigamos con lo que sigue, porque no hay nada por donde el Pablo sigue diciendo. ¡Siga! ¡Oiga! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Porque no tenemos lucha contra sangre y carne! ¡Sí! ¡Siga! ¡Contra congentales! ¡Contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo! ¡Contra huentes espirituales de maldad en la región de Cedro! ¡Sí! ¡Omio eso! ¡Por lo tanto! ¡Toma todas las rodadas de Dios! ¡Para que podáis! ¡Presidir! ¡Equien día más! ¡Oye! ¡Y a verlo acabado todo! ¡Y a verlo! ¡Anda se llega a la palabra! ¿Se dan cuenta? Hermano, que estamos en victoria. Estamos en victoria. Por eso es que estamos firmes nosotros. Dele palmas al que vive y a su nombre. Palmas de los hermanos. El que está firme no se mueve. El que está firme, escuchen. El que está firme el día de culto va para el culto. El que está firme el día de culto no lo mueve nadie por un plato de comida. Va para el culto. Porque está firme. Vamos, denle gloria a Dios, hermano. A su nombre. Vaya preparándose con segunda de tesalonicenses. Dos trece. Pero yo quiero que lea este conmigo antes de que le mando busque lo que le dije. Segunda tesalonicense. Vaya preparándolo dos trece en adelante. Pero váyase conmigo ahora filipense. Después se le mando a ser que no va a leer lo que le dije. Ahí estamos en la Biblia, bústelo. Por ahí no me he encontrado. Allá anda por Vélez de mí. Filipense 1.27. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice. Solamente dice el apóstol Pablo en la Biblia, que es el de Filipo, que os comportéis como de digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya menos, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes, escuchen eso, en un mismo espíritu, combatiendo un émine por la fe del Evangelio. Y en nada intimidado, por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Más para vosotros, dice Pablo, salvación. Y esto es pedimos. Porque vosotros, os he concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oí que hay en mí. Deténgase un poquito. ¿Cómo miran ya el apóstol Pablo? ¿Lo miran firme, estable, que no se mueve? ¿Quién más que el apóstol Pablo sufrió persecución? ¿Cuánto se sabe leer el versículo de Filipenses 4.13? Creo que toditos es el favorito de ellos. Pero no saben por qué lo dicen y por qué se lo saben. Cuando usted lee Filipenses 4, desde el lunes a adelante, usted se va a dar cuenta de dónde, de qué hotel será con el apóstol Pablo Efraín. ¿En qué bufet chino estaba Pablo en ese momento? ¿Eh? ¿Está escuchando? ¿A dónde está el apóstol Pablo en ese momento? ¿En la casa de una familia que le ha preparado una mariscada? No, el apóstol Pablo estaba encancelado por el Eiffelio. ¡Oh, bebe palmas a la familia! Pero todo el Eiffelio lo pone en Cristo porque él me fortalece. ¡De gloria a Dios hermano! Si estamos firmes, es por el Señor. Pero aquí hay alguien más bonito que encontré en este versículo. Y yo quiero que le presten atención a lo que leí porque ya va a leer el hermano. Oiga el versículo, el versículo 27. Solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo. Para que os sea que vayan a ver o que, ya os sé lo que, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Te tenéis un poquito? No sé si los pastores que están acá me van a decir que no o que sí. La iglesia se da cuenta que el pastor no está llevando vacaciones de los hermanos. ¡No! 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 ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Mira el que apagó? Póngansele aquí a los pastores para verlos bien. ¿Dónde están los pastores? Voy a llevar a mí. ¿Amén? Quédense ahí un poquito. Póngansele aquí. ¿Usted también? ¿Usted está con una iglesia aquí también? Sí, también. ¿Cómo ve la situación usted? Porque ellos no sirven a, gracias, ellos sirven al hombre. Están porque lo vean. No, hermano, cuando el pastor sale a pregar la misión es cuando yo más rápido voy a estar aquí. Dele gloria a Dios, al que estén con ustedes, al que no vaya, al que estén con ustedes, quiero saber, le dan firme, le den palmas al que vive con él. A su nombre, y no escuchen lo que sigue diciendo el versículo 27. O sea que, esté con ustedes, o no esté con ustedes, quiero oír que ustedes están firmes, y miren como les dice, en un, ahí está bien de caliente, en un mismo espíritu. Y eso me hace. Miren, miren como este templo ya ha avanzado, estamos juntos, sí, juntos, pero estaremos en un mismo espíritu. ¿No está pensando usted en lo que va pasando mañana? ¿Está pensando ya en la gran labracha? Cármese, denle a Dios lo que te dio, y a César lo que te César. Y no nos necesitamos estar en un mismo espíritu, en el palmas al que vive, en ese pueblo, combatiendo unánime. Miren qué bonito, si las iglesias y los pastores nos pudiéramos a combatir unánime, yo le aseguro el llanto no le haya montado carrera. Pero el problema es que no combatimos unánime, el que no predica una cosa, predica otra cosa, el que no se usa con el mensaje fuerte, no, oígame aquí, el que está en unánime, la Biblia es la palabra de Dios. Ella no falla, ella no miente, denle palmas al que vive, necesitamos estar en unánime, unidos, combatiendo por el Evangelio. Y dice Pablo, y en nada hay que le intimidamos. ¿Usted conoce que el diente miedoso? Levante la mano. A todo le tiene miedo. Ni la luz apaga. A mí me han preguntado, el mando Chentillo, y nunca lo han asaltado, gracias a Dios, no. Yo le he caminado de día, de noche, le manejé para Salvador, por tierra, pasé por México, y fue la gente que mejor nos trató. ¿Hay algún mexicano acá? Miren, casi no hay mexicano en el Evangelio. Pero miren, México, Montesma. ¿Usted es mexicano? Y ya le sirve a Señor. Gracias a Dios que ya no le adoro a Guadalupe. A mí me preguntaron, ¿usted se ha ido a orar con la gente en la pandemia cuando madre? Y no tenía miedo. ¿Y para qué? Me peló como 30 veces el COVID. Y yo sé lo que sufrí, pero Dios me estaba preparando para llevarme a entender que es poder cuidar. ¡Ay, mi hermano! ¡De gloria a Dios! Y no nos morimos ni estando de pie, sin miedo. ¡Sin miedo, hermano! Montos de pascores miedosos. Que porque la gente no se desmayara. Con tal que lleguen en el piso, todo está bien, ¿no? Todo está bien. Díganle al adúltero que es adúltero. Díganle al fornicario, fornicario. ¡Líganle al fornicario, fornicario! ¡No tengas miedo, hermano! ¿Cuánto hablaba ya no se reúne? No sé, hombre, lo que tengo cuando sea de miedo. Yo quisiera hacer un poquito de miedo. Bueno, el sábado me haces un poquito. Pero no mucho. Porque ya mi abar podía ir. Me estaba muriendo y ni señal podía hacer. Nadie lo entendía. Buscaba a mi esposa. Y pensaba que yo estaba a bendecir. Necesitamos a Dios, hermano. No hay que tener miedo. El mundo se nos elevando. La iglesia de Cristo, que está en esta tierra antes de su herida, va a sufrir. Eso dice la Biblia. Van a aparecer persecución. Pero no tengan miedo. Vamos a seguir predicando. Vamos a decirle a los homosexuales que se arrepientan. Vamos a decirle a los gobernantes corruptos que se arrepientan. Que nos vamos a seguir en el pueblo. No tengan miedo. Combatamos un arte en el Evangelio. No hay que meter miedo. Miedo. Nada. Me estaba predicando en el lugar de San Miguel, la Corunchi y un montón de lugares. Que hasta después me dijeron que era el culto de los mujeres. Y nunca me dijeron cuando íbamos. Hasta que ya veníamos de los cultos. Me decían que había ahí. Con razón miraba tanto miedo a la gente. Y la gente solo sacaba la cabeza. Por la ventana. Y yo agarré la metrellita como siempre la agarro. Me dió más miedo cuando venía que ya había predicado. Necesitando. Sin miedo. Al que el helicóptero venga al culto y se anda mal. Sin miedo. Al que me dé las mejores ofertas. Pero se anda mal. Sin miedo. Hay que sentarme. Hay que sentarme. No me den el palo. 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 Solo en este punto me debería quedar yo. Vamos a lo serio. Escuche eso. Segunda razón de mi. 2.13 al 17. Escuche eso. Pero nosotros. Debemos dar siempre gracias a Dios. Respecto a vosotros. Hermanos amados. Por el Señor. De que Dios. Os haya escogido. Desde el principio. Para salvación. Para salvación. Mediante la santificación. Por el Espíritu. Y la fe. En la verdad. A lo cual. Os llamó. Mediante nuestro. Evangelio. Para alcanzar la gloria. De nuestro Señor. Espíritu. Así que hermanos. Estad firmes. Señor. Y retened la doctrina. Que habéis aprendido. Amén. Sea por palabra. O por carta nuestra. Sígueme. Y el mismo. Y el mismo. Jesucristo. Señor. Señor nuestro. Y Dios nuestro Padre. El cual. Nos amó. Y nos dio. Consolación. Eterna. Y buena esperanza. Por gracia. Ok. Conforme. Conforte. Conforte. Vuestros corazones. Y afirme. Y os confirme. En toda buena palabra. Y obra. Y obra. Qué bonito está eso. Gloria a Dios. ¿Cómo lo aprendes? Hermanos. Legalmente. Le voy a decir algo. A donde te pasaron. Atención. Por favor. Escuchen lo que le voy a decir. Escuchen lo que le voy a decir. Lo que le voy a decir. Es fuerte. Pero lo voy a decir. La mayoría. De los evangélicos. Estamos sombriando. Chicos. Gloria a Dios. Así. Sombriando. José. Pregunta para nosotros. A algunos de nosotros. Damos. Lástima. Y no son tiernos. Que vengan. Andros. No. Eso. Están más vivos. Que a algunos. De 30 años. De Dios. De los cuantos. A la mano. A los hermanos. Necesitamos. Estar firme. Tener esa esperanza. Vamos. Tenemos una esperanza. A los hermanos. 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 En la doctrina. De la palabra. En la doctrina. Es completa. Sin quitarle. Ni poder. Estábamos predicando. En Argentina. Se hablaba de pura sana doctrina. Sano. De la tierra. Y le dije yo. ¡Wow! ¡Está bueno! A mí me gusta. Hablarte de la sana doctrina. Pero las primeras. Que subieron arriba. Andaban bien en tacoladas. Y ya no siguen del pastor. ¿Sano doctrina? ¿Quién le dijo a usted. Que se sabe la doctrina. Sano doctrina. Y se lo dice el doctor. Empiece a ordenar. Primero la casa. Miren. Si estas muchachas que cantan tan bonito. Usted no las pone quieta. La iglesia se corrompe. Eso es un capo. Aplante. Recibe la última. Pero completa y buena hora. Vamos a tener manos al que vive. Y ya no se pinta colorado. Ahora se pinta transparente. Es el mismo chucho con diferente collazo. ¿Vos hay que estar firmes? Bueno. ¿Qué padre quiere hacer a los gritos? Porque de nuevo. ¿Todo no tiene que no les pide que me voy? ¿Eh? ¡Gloria a Dios! Y habla de un pastor. Que le da lugar a las hermanas. Pinduleadas. Y chamujeadas. Y llena de una. Una barbita. Digo. Es que la gallita para hacer esa barba. Tuvo que perder tiempo. Y gastar el Cristo de los tiempos. ¿Qué pasó, hombre? ¿Están ustedes firmes en la palabra? ¿O qué? ¿Qué queremos nosotros? ¿Están firmes o no? ¿Están firmes en la palabra? Y eso es que la barba entera. Y yo me dejé quitar la barba cuando vi nada porque las torres entera. Me confundieron con mi nada. Y yo me dejé quitar la barba tres veces por semana y todavía nacimos así. Pero me veo más hipote de decir. ¡Sí! ¡Sí! De nada. En el Cristo. ¡Estamos completos! ¡No necesitamos vanidad del diablo! ¡Necesitamos a Cristo! ¡Necesitamos a Cristo! ¡Su presencia! ¡Para estar firmes en el patrón arremel! ¡No nos sigamos firmes predicando la ciudad de arena! ¡No nos vamos a tener iglesias amontonadas! ¡No! ¡Van a ser contados! Pero no se preocupe que el arca tenía tres plantas y se sacaron ocho. ¡Es un milagro que las ruedas con las ruedas tuvieran uno! ¡Si no se llevan! ¡No se llevan las ruedas con las ruedas! ¡Pero la danzan! ¡Que espíritu tiene ese gran! ¡X defin roman! ¡Es fifty de que pagote! Mi hermano, aventito con las tres veneras no sé! Y la verdad, que te Methuen ven! ¡Y usted! Yo a tu mamá la quiero, le dice la Mojera Mario. A usted quiero preverla. ¡Es la señora bien pintura, una vez! Pero a usted no quiere. ¿Cómo lo quiere? ¿Deberle eso? ¿O muerto? ¡Aquí viene Virginia la cosa cambia! ¡Ya nosletran! ¡Aquí no es cristianismo! ¡Poder de Dios, hermano! ¡Aquí no es cristianismo! ¡Fin! Que no se puede. A mí me preguntaban cuando yo siempre me decía igual. ¿Cómo? ¿Refination? ¿Siempre está predicando lo mismo? Bueno, ¿y usted cara de qué me mira? ¿De cubra de la secretaria o qué? No, o sea, ahora yo no agarro, pero ni el martillo. ¡Un 10 martillo! Cuando yo agarro el martillo y la almaga no se me desmayan y se me mueren en los puntos. Pero a veces yo no me meto. Con martillazo, con todos lados. Pero esta palabra es la que vale. Aquí mi concepto, mi serrón, es equivocado. ¡Afuera, la palabra! ¡La palabra, la doctrina! ¡Para dejaros firmes! ¡Vamos a ganar, amigos! Llevo 10 minutos, me van quedando 30. Así que hermanos míos amados, ¡está firme! ¡Número 2! ¡Con Dante! ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, prepárense porque aquí voy a agarrar un poquito el martillo. ¡Te lo espero rapidito y calme! ¿Qué es? ¿O qué significa ser constante? ¡Escuche esto! Que tiene constancia, que es persistente. Así es. Usted ¿Quiere ver vinagre, verdad? Pero usted no quiere pagar el piso. Yo conozco, hermano, que en 5 minutos quieren mujer, carro, avión. Señor, si no me lo das, me caigo. ¡Cáiganse, hermano! ¡Cáiganse! ¡Ah! ¡Dónde está, hermano! 5 minutos y lloran bien pero cuando estamos constantes cuando yo me convencí cuando el Señor me llamó mi mamá a él es un hermano del puerto tiene un pie de puerto en la misa esto me conoce a mí cuando mi mamá se convirtió andaba en ellos en todas las manos y yo llegaba a la casa arrepentí y como que Dios decía pobrecito y la señora a mi casa decía como la ley quería verla convertida porque yo andaba contento no un bebé de esta noche la guerra sabe a qué le mandó el Señor a mí a tres días te ayudo sin comer ni beber pereza yo no estaba acostumbrado de beber a domingo en ayudo de seis a seis siete días con él pero tres días sin comer y yo era más flaquillo de comer si yo le enseño fotos lo he convertido entonces me va a dar miedo pero el Señor me habla eso hablé con mi pastor solo he tenido dos pastores le dije pastores y esto el Señor me dijo esa vez que me dijo el pastor ay pero el chistillo no está fácil me dijo es que el pastor sabía la ley de que era la señora yo estoy recién convertido hermano en el templo y yo nací a cada quien mi pastor era ayudador ayudábamos juntos y se dormía ayudando y nunca me mudó de él pero él me enseñó a orar me dijo ay ay el Señor no está fácil y salgo donde mi abuela y le digo mi abuela como mi abuela hijo ¿qué piensa? el lunes ese niño que era era mañana fue un domingo que se dio la luz el lunes del culto me da mañana voy a comer bastante todo el día oye me da sope de frijoles también me digo y salgo el martes desde las 6 de la mañana el día de la siembra del culto escúchense a alguien el Señor le va a dar porque usted quiere la bendición de como piñata de los que regentan los católicos no y él le dijo a usted que la bendición de como piñata hay que estar constante hay que creerle a Dios a Dios que le doy a Dios a su nombre ¿qué hacemos? ay Dios y llega la gente a las 4 que estaba abierto en ese momento se va la gente y yo me tengo que quedar en el tiempo mi abuela me mando un control sí vean que no pasa no el pez y yo ahí me intento solito en el tiempo la guerrilla estoy hablando del año ay Dios mío si no me equivoco 85 86 por día no he pensado tan viejo aleluya aleluya abandecía el miércoles ya no podía me sentía re bien ya no tenía fuerza me tiraba sobre la banca señor mi corazón era solo por salvación por mi hermana nada de tener ese hipótesis no había nada puro clamor por la señora no tenía el conocimiento no estaba río señor salte mi madre traiga la mano con la mano salte y me dormía en la banca y el señor me daba sueño que tomaba buite en esos guacalitos de jícaro que rico ya se me olvidó ¿verdad? que rico esa agua y de repente me despertaba el a sueño es que el señor tiene cuidado hermano es que no está solo tú eres su hijo tú eres su hija le pongo a Dios a su nombre le pongo a Dios constante persistente llegue el punto el miércoles de enseñanza ya no podía mi fuerza se había ganado pasé pasé más tirado en la banca y en el piso quebrando y el jueves iba a salir todavía el pastor llega como a las 2 de la tarde me lo oyen tío como que dice está vivo amén como está me dijo bien me dijo tú quieres conmigo que si te hagas el fejo y como era a no me había interval ahora recién convertidí si el señor me había sanado el señor me había sanado el mal como me iba a estar contento y como no voy a seguir contento si el señor me iba a sanado en la banca y salimos hermano salimos a visitar y yo voy a ir a calle parecía mono hermano ya no podía pero me fui con él le voy a mostrar por la biblia esto no es buen podería de mercado para que se den cuenta la crisis espiritual que las iglesias viven hoy porque aquí me metí y disculpen mi siervo a mi me gustó pero me voy a poner hora y quince por todo pues constante hermanos míos amados estar firme constante vamos a ver que dice el romano a ver esa vida porque ya casi no va espero que me vaya a mor tempranito hermano no hombre si van ni las cuatro son no y mi garganta se me resiente cuando no predico tres hombre no la hombre hermano pastor al sol y pastor allá se la tequita hoy en el 29 que tremendo está esto vamos espérense romano cuando le dije 12 y vamos a ver cómo está la cosa aquí porque aquí vamos a sacar espada porque si no vayan preparando el cajón pastores escuchenme si ustedes en esta parte que vamos a ver ahorita no están constantes preparen la caja ya lo vimos ya lo vi vamos a ver qué dice el apóstol pablo romatos 12 esto viene buenísimo vamos a ver es solamente un versículo para que le voy a dar tan duro hermano capítulo 12 versículo 12 pero Sergio póngase de pie y lea lo fuerte porque la iglesia tiene que oír esto escuchen gozosos en la esperanza sufridos de la tribulación constantes en la oración gracias sí que se rompiera más también a usted vamos a ver yo lo cante como van ayer en mayo pero yo digo que no se confesa con mi hijo que me dice bendita y cuando yo veo a estos hombres pastoreando digo gloria a Dios hermano gloria a Dios por pastores jóvenes de que gloria a Dios hombres pablo dice gozosos en la esperanza quienes tienen una esperanza quienes tienen una esperanza quienes tenemos una esperanza todos los que estamos firmes pero el apóstol Pablo sigue diciendo gozosos en la esperanza ah sufridos en la tribulación miren esto se pone sufridos en la tribulación detengase tribulación no es lo mismo con la gran tribulación la iglesia va a pasar tú con la iglesia antes de la venida de Cristo prepárese no le estoy hablando de la gran tribulación la gran tribulación es por si se queda que la va a vivir en vivo pero nosotros vamos a pasar tribulaciones vamos a hacer momentos difíciles que si no estamos firmes no vamos a tener que hacer y si no acudimos a Dios vamos a acudir al hombre va a llegar tribulaciones de que manera llegan las tribulaciones le voy a decir algo a mi hace años el doctor me prohibió predicar el hombre por la situación de la sinusitis crónica que a mi me dio a donde viene esta situación de aquí en que playa en que en que lado en misiones yo recamino patas a las misiones y con el cuerpo caliente yo me meto al agua porque no hay puente a mi ya rato me prohibieron le dije señor si usted ya no quiere que predique pues ya predique bastante tres veces al día en la iglesia hay un montón de predicadores y hasta agriando si están algunos aquí ya no se cogeron pues pero no entonces yo predicaba un mensaje y salía y ya no salía haciendo sed entonces le dije señor pero ya me dijeron que no predique y quise tener miedo cancelé una campaña en el agua mañana el hermano Rodri ya iba allá y el pastor le expliqué la situación mi esposa le explicó y me pide tranquilo yo no nací predicar siempre que yo voy a predicar tiemblo y le pido a Dios que me ayude a mi me cuesta hacer los mensajes pero cuando los escribo en la presencia de Dios me gozo y Dios me da palabra y Dios me levanta y Dios me renueva bajo el poder de su espíritu le doy palmas a Dios hermano ¿cuántos hablaban a Dios? entonces el Señor dijo no tampoco pero todavía me restauró mi garganta si estoy hoy en mi garganta así es normal pero cuando ya he perdido tres horitas vuelve a la normalidad así que por eso yo creo que uno de los factores que me comprenda ¿verdad? y el manopastor es mío y el manopastor y el manopastor es mío y si me regañe ¿qué voy a hacer? van a ver tribunación ¿no? escucha lo que voy a decir ahorita yo con los pueblados de la iglesia que pastoreamos fijos en los trabajos por años con seguro con vacaciones con bonos con todo de repente el patrón le dice lo siento mucho se terminó el trabajo y si ese hermano no está firme y yo me quedé sorprendido un hombre fiel que está en los ayuntos en la iglesia en los cultos y es un líder ahí en la iglesia donde sí el mismo grupaje que tiene la gente fiel a Dios y de repente no hay más trabajo y de repente el otro hermano se terminó el trabajo ¿cómo así hermano? pero no hay trabajo ¿qué es lo que sucede? el Señor nos va a ver si estamos firmes y si es verdad que solo cuando andamos cuando hay piscis cuando hay trabajo pero el cliente que está firme constantemente amaba a Dios en todo tiempo levanta las manos cuando hay que levantarla y dice a mí cuando hay que decir a mí de gloria a Dios y a su nombre a la de Dios cuando hay palabras de gloria a Dios levanta las manos y dígale ¡oh gloria! ¡qué lindo es el Señor! ¡ja! gozozo con la esperanza sufrido en la tribulación constante hay de lo bueno constante en la oración y aquí voy a hacer preguntas a los pastores ¿y? ¡pastores! yo no sé quién es su pastor de quién le dirá usted pero aquí todos los pastores ¿por qué pastor? ¿tienen cultos de oración desde la iglesia? vale ¿cuáles son los cultos más resistidos? ¿dónde hay comida o del culto de oración? el culto de oración nadie quiere solo cuatro no te penden a mí porque eso a mí me gusta que salga en vivo ¿se la ven a estar bien? suba yo conmigo conmigo un tremendo pacto como usted ¿cómo se llama usted? Alfred ¿cómo está la cosa en los cultos de oración? bueno todo el mundo sabe bendiéndose al Señor que cuando es oración nadie quiere son contados los que vienen a la oración de cincuenta o sesenta vendrán tres a cuatro familias remanentes que estarán con el pastor los que salen cuando sale el pastor a predicar son los mismos que estarán en el día de oración y en el día del ayuno contados ¿por qué? la palabra de Dios dice que muchos son los llamados pero pocos los escogidos uno escoge la playa otro escoge el ayuno uno escoge el asado otro escoge estar en la casa de Dios al amado sea Dios que sigan dedicando a los ven no me diga que no estoy sufriendo lo que yo sabía que no estoy sufriendo siempre es antes de que lo pongan al alcalde eso lo vivo en cualquier parte que voy pastor local venga para acá vamos venga que yo creo que salga conmigo aquí para que ustedes recuerden gloria a Dios tenemos culto hermanos los miércoles culto de oración pero de todo el grupo hermano que se reúne en Roque nomás llegaban tres familias más tres familias como es la de patria pero las de las dos que tienen culto de oración y los cultos de oración ya no son de oraciones cada uno predica testifica y yo le doy dos minutos gracias ¿cuántos me conocían ya? ¿cuántos me conocían? bueno ya me están conociendo delante escuchó a los pastores y le mando a los pastores de cuénticos a su esposo de un de su esposo ah ah no amén aquí también los desespero vengan los de Dios porque estoy viendo varios pastores aquí ya voy con ustedes mósicos de la misma manera exactamente lo que han identificado los pastores es de la misma manera en todo lugar, tenemos un día martes de oración y apenas llegamos ahí a veces con unos 4 o 5 a la oración ay hermano pastor para que usted vea que yo no estoy hablando mentira porque ahorita le digo conmigo porque ya no me van a dar el consejo pastoral ahí mismo a momento no tenga pena siempre no sé si usted es un predicador y los miles de varios lugares predicando pero como vean bien que el señor le bendiga hermanos que el señor le bendiga más pero el señor es una realidad hermanos bastante real verdad de que el culto de oración siempre es un poco remanente gloria a Dios nosotros tenemos culto de oración los días martes bendito Dios pero hermanos en realidad nosotros tenemos una buena asistencia en el culto de oración para la gloria del señor tengo que admitirlo hermano de un 100% la membresía tenemos quizás un 40 un 50% que se vienen a los cultos de oración Dios sea glorificado de la gloria yo le bendiga gracias no me voy a dar esto es una rica pero aquí viene aquí viene la receta y no voy a pasar a todos los pastores los culpables somos nosotros nosotros los que estamos al frente espero que vengan las oraciones y no yo voy a llamar ni hay uno porque es el punto peor no hay uno hay uno el pastor la señora media dormida y los espantinos que parece más pandillero necesitamos a Dios hermano Dios habla hoy hermano Dios habla hoy claro que Dios ha hablado ha hablado ha hablado y sigue hablando el señor ¿cuántos ha hablado de Dios? pero ¿cuál es el problema entonces? el problema es que nosotros como pastores no estamos aquí de más de soreros después de Dios el ángel que Dios tiene en cada iglesia es el pastor y si a usted no le gusta ese es su problema mi responsabilidad como pastor yo sé que hay varios grupos de alabanza en la iglesia pero los primeritos que quiero ver en la oración en el culto de ayuno después de mí son a los líderes diáconos y predicadores y músicos si es a un miembro de allá del mes ese es mi problema pero los que predican los que nos enseñan los que nos enseñan la Biblia los que nos administran si no vienen a clamar hay que bajarlos ¿cuánto me alegor a Dios? ¿cuánto me alegor a Dios? ¿cómo cree usted que vamos a sobrevivir si no nos gusta la oración? si orar es hablar con Dios cuando yo me arrodillo yo le pido a Dios perdón le pido ayuda a Dios mío yo no puedo pero tú sí puedes y el que de los cielos me levanta me denueva de reparnos a la querida se nos denueva hola la bendosa la bendosa la bendosa la bendosa por la alma que tiene obstáculo persistente no está fácil ¿no? y usted ¿qué? no, usted ¿se congrega? ¡ja! nos gusta la fama nos gusta nos gusta predicar nos gusta mira que hay un montón de cámaras nos gusta salir aire pero yo siempre que y la palabra cuando ya vamos a hacer un cumpleaños si yo me meto el tema de la oración y aquí no nos vamos a que nos corran los dueños de nada y todo el mundo a que la madre nos dé a pedir misericordia a Dios si en oración nos morimos si en oración una iglesia no camina si en oración una iglesia no crece si en oración una iglesia se muere necesitamos esa costa esto es Biblia o la pedir no nos gusta no nos gusta la oración le huimos la oración así de que los músicos los escuché cantan bien en la bendición David sabía tocar David la guerrero prudente guapo pero sobre todo estaba con él espérese espérese los que predicamos en la iglesia si no nos gusta la oración se temen usted no puede estar predicando algo que no viene no le gusta la oración arrepiéntase el señor quiere que estemos constantes la oración nos ayude el dolor mis victorias han sido más perdidas que de pie mis sanidades han sido más a poco entendidos porque en la oración hay humillación de la carne de la carne de la carne de la carne necesitan los cuántas veces come usted en día cuántos tiempos se tiró allá y no voy a preguntar si ha pedido un ayuno porque no dudo ya vamos por unos dos tiempos sobre tres y estamos viendo que ahora voy a terminar pédese que si no me vienen a invitar pues no vengo pero si me invitan vengo pero la verdad es que es la verdad ¿verdad? y ustedes ¿verdad? ¿verdad que necesitamos a Dios? claro que sí a mí la oración yo no soy no vaya a pensar maldito ni vaya a pensar que soy el supermer de oración no pero cuando oro lo hago bien yo llego al templo y yo no me voy a parar arriba a dar con el tomado antes de humillarme pero es la plamba y yo llego al templo y lo primero que yo hago hermanos a veces sentado porque ya ando cansado en la oficina y en el templo y le digo Dios mío ayúdenme a veces me arrodillo hermano oícame por favor pero yo cuando llego al templo le digo Dios mío restáclame restáclame hermano sin corazón la iglesia está fría sin corazón la iglesia no estará activa de espaldas a Dios necesitamos a su nombre por eso si las iglesias no tienen ese programa de visión corren peligro a mi me ha preocupado que pastores amigos míos me ha preocupado a los ochentillos ustedes como le hacen somos 28 iglesias las que están después de Dios son mi responsabilidad y cuando voy y cuando voy a las iglesias yo las voy a visitar me reúno con los pastores y yo sé el compromiso que tengo como hacen yo les digo nosotros no hacemos nada aquel que lo hace es el señor es el dueño de la iglesia nosotros solamente somos sus siervos servidores de él denle palmas a su nombre ¿cuántos acababan a Dios? ah constante escuché a un pastor de miles de millones tenía dos cultos de oración se levantó un grupo muy lindo y el culto de oración estaba de semana martes y viernes escúchale en California en California y aún terminando porque me doy a predicar tanto ya me voy a terminar oígame llegaron los satanitas infiltrados los pastores hay que estar pendientes pues el montón de clientes magos usted que está de aquí no está de allá y usted viene él viene de allá y de repente no viene aquí ¿qué nos pasa? ¿ah? pero ni en los trabajos seculares las iglesias como en la luz ¡aleluya! ¡ojo al que va llegando! no importa que venga en limoncina como pérdida o eso bienvenido pero pase su proceso la iglesia tiene reglas y reglamentos no podemos huir a cualquiera vamos a hablar cuando las hermanas reciben un sueño de parte de Dios tengo que escuchar ese sueño aquí no me venga a dar locuras si el sueño es para mí es para mí si es para la iglesia es para la iglesia si es para juzgados es para la guerra todo todo en orden hermano este es mi punto de oración llegaron dos satanistas se sentaban adelante las ofrendas más grandes preguntaron ¿cómo hay que dismar? oíganme ¿cómo hay que dismar? se les enseñó y ustedes todavía no saben y que no les voy a hablar del día porque todo va a ser muerterido aquí espérense espérense que ya ya estoy terminando y creo que voy a ganar el martillo un rato bienvenido hermanos pastores todos son bienvenidos en la iglesia aunque vengan a patas vuelvo iguales todos valemos lo mismo aquí no hay grandes aquí el grande se llama Jehová de los satanistas eso es eso es hermano alabia a Dios en esta hora y de repente dijeron que querían participar en el cola el pastor que todavía le quedaba un poquito de discernimiento hay que disipular no se perdía el culto escúcheme pero sabe que así llegan desde el culto sabe que sí pastor presteve la llave del templo y el pastor uno confía en usted porque ya lo vimos aquí llorar ya lo vimos aquí trabajar la parte de nosotros pero eso que viene llegando y van a hablar agarrado de su brujería el que se siente en esta silla que se muerda el que se siente aquí que esté cascando el chicle y así trabajan los satanistas esto es una broma el diablo tiene su gente si son los poderes hermano en quien no sé satanás está derrotado pero él tiene su gente Cristo lo derrotó el diablo lo puede con la iglesia que está firme que está constante de la palma de la iglesia vamos a hablar de la iglesia y bueno bueno se fue otro grupo de la balanza dijo el pastor ¿y en qué culto los ponemos? pastores le dijeron los infiltrados hay que cancelar un culto de oración le dijo él no ponemos pero mire el pastor ellos vienen llegando y son fieles a Dios dan tiempo se congregan y el enemigo se infiltró tanto que el pastor cometió adulterio después de tener una iglesia muy bendecida y muy grande eso es real en la guerra espiritual esto es una realidad el diablo no es un mito ni un payaso el diablo se trajo la tercera parte de arriba hermano estamos en una guerra hay que estar firme hay que estar constante que de hoy Dios es firme así que si después de hoy usted al oír esta palabra y no cambia voy a ayudar a su pastor y si los milo arriba los vamos a hinchasear ¿no se puede? aquí todos trabajamos aquí los niños van a la escuela pregúnteme cómo hacía yo con los niños cuatro chamanos llegaban de la escuela a hacer muñeca a hacer deberes no haber muñecos locos en los intentos nunca les compré eso vaya descansen en serio como por culto no se me quedaba ¿cómo anda la iglesia? ¿eh? no nos gusta la abracia yo entiendo meterme a este punto es una batalla terrible pero yo no me retrasco de lo que hablo y estoy seguro de lo que hago esto es palabra de Dios la iglesia necesita levantarse la iglesia necesita despertar del sueño los jóvenes los ancianos los líderes que le pongo a que vive es grande constante ¿y si ya no da de ayuno? no comemos hoy no termine el culto yo ¿qué cree usted? ¿usted cree que vamos a sobrevivir de la manera que estamos? no y venimos al culto y no es que quedamos todos diga el señor usted ya sale los últimos tres meses al maile o el origen ya algunos sepan agélicos allá no están haciendo nada porque le huyen de la palabra hermano esa constancia escuche esto algunas de nuestras iglesias de la misión se les ha visto el cambio los tenemos en oración la iglesia de restauración tiene un mes completo de oración enero, febrero, marzo normal y luego cuatro meses de oración ahí los predicadores los queremos de rodillas prefiero verlos de rodillas enseñando lo que no viven se les está enseñando a la iglesia a los niños a los jóvenes, yo sé que no nos gusta eso pero ahí se dirá y el que no se congrega se sienta y el que no se den un ayudo, se sienta ¿sabes por qué? porque que futuro nos espera pues a dónde llegamos a pagar entonces de gloria a Dios hermanos necesitamos estar constantemente la oración es la clave para un amigamiento la oración nos va a dar victoria porque la oración escúcheme por favor lo que le voy a decir antes de terminar esta parte por si se me había olvidado ¿para dónde se fue Cristo después de los martímos? ¿a dónde se fue? ¿y por quién fue dirigido el Señor de Jesús? por el Espíritu en la carne ustedes que me ven ustedes que me ven los que no tenemos un cambio ¿no? ustedes se dan cuenta que Jesús el Hijo de Dios hombre, hombre 100% ¿para dónde se va? ¿para dónde se va dirigido por el Espíritu? ¿pero para dónde lo mandó el Señor? ¿a un templo tan bonito como este? ¿que aire acondicionado más rico tenemos aquí? ¿que silla, verdad? ¿para dónde se fue? al desierto 40 días y 40 noches busque ahí en el hilo de Marcos se iba para el monte apartaba su tiempo a sola dejar a la gente porque la gente lo buscaba por todos lados pero él tenía su tiempo de hablar con el Padre ¿cómo cree usted que yo ojo un pastor un pastor que ya no es pastor que esté diciendo que ya no necesitamos orar que ya Jesús lo hizo todo en San Juan 17 sáquenlo de la combata para afuera ese es un despastor el pastor es llamado para llevar al pueblo una humillación para que el pueblo sufrir el monte de Dios y ver la gloria moverse hermano por 25 años de victoria esta iglesia se ha visto en la mano de Dios de preparar bajo el que vive oh maravilloso constante así como usted come no peor que usted le diga a esa esposa cuando vea que los fijolitos con huesos hoy no voy a comer ay que bendición de esa mujer es un milagro él come 10 come como alentado y alaba a Dios como un enfermo necesitamos a Dios muchachos allá atrás no se te duerman que se defrente el mundo que estamos en una iglesia cristiana que reemos en el Espíritu Santo y que se acuerde en este lugar y que hable de Dios a ese hombre ya para qué para qué ya no voy a seguir yo solamente me quedo con otro puntito para hacer me regalé 5 minutos en la noche pentecostales ¿no? aleluya le voy a ser honesto le voy a ser honesto vamos a ver que me conocen muchos me conocen y sé que no todo el mundo me quiere que me había que aflicido yo que me quiero que me quiera meter no yo he visto gente frente a mí haciendo una cara pero me llores más fuertes a mí se me han venido endemoniados predicando interacciones ¡ah! ¡quieto diablo! ¡ah! ¿a un niño con zapatalla? hermanos el Señor está con nosotros ¡amén! el Señor va a hacer crecer nuestra iglesia esta iglesia va a crecer va a avanzar un ánimo unido para no y alentar terminamos así que hermanos míos amados que bonito les habló Pablo pero después nos correría número uno estar firmes dos constantes aquí creciendo siempre pero en la obra del Señor sabiendo que nuestro trabajo del Señor no es el padre aquí se metió Dios porque aquí esto viene calientísimo tengo como si lo ventas y también pero no lo apoyan todo pero si usted le pone más chispa yo voy a salir más rápido ¿ok? después de más alabanza con alabanza se pasa mejor de cosas ¿ustedes conocen hermanos que crecen? ¿sí? uff tremendas mansiones que tienen ellos vayan a las casas de algunos hermanos sofáses con cuedros de recobridos de la India viven pero como millonarios crecen pero fíjense en la iglesia donde se cobraron no hacen crecer la iglesia esto se puso más caliente dijo el gringo ustedes saben ¿ah? es como que miren todos los weques anden esta blanco váyanse poniendo el listo porque si no le gustaban los frijoles se los va a comer y en bala vayan poniéndose el listo los van a sacudir los van a bajar del caballo donde se ha subido porque ustedes se le subieron a los humos usted vive como rico pero no ayuda al pobre usted no tiene que ayudar a su prójimo ni a su tanta ayuda y en el salvador arrepiéntase vamos necesitamos crecer vamos necesitamos crecer pero en el señor un nuevo un nuevo de repente votan necesidad a venderlo yo tuviera pisco si tuviera las ofretas que me manden en misiones a mí tenemos tres templos en construcción hoy y otro que se inundó del agua no está fácil ah la iglesia necesita una ven de paquete no para que tanto lujo como eran de un buen carrazo miren los dos de carros aquí miren a ninguno miro se lo cuesta yo todos y esto tanto lo aprenden desde aquí también crecen en serio crecen de todas maneras una vez estoy para venirme de la misión yo un pastor amigo mío el pastor Lázaro Aria yo me he llegado de octubre me he llegado 50 pesitos 50 pesitos cuando yo vengo con el pastor y mi hermano a tomarnos una sopita al pollo campestre porque no quería gastar los inventos ya no hablaba de nadie le quedaba pagos juntos que yo me había ido el jueves nos tomamos una sopita de las que venden en el campestre que vale 1 noventineles tortillitas que sirve y sopita de pollo comimos gasté como 15 pesitos pastor ¿cómo está? bien ¿habos de 50? aquí en el Salvador anoche llegué en el turamengo y en la madrugada llegué denme su nombre ¿no quiere mi nombre? Vicente Antonio Hernández no me había este turnado de tomarme el cafecito con la sopita de pollo me manden el recibo a mí lo que me den lo que me den y escúcheme 800 dólares me habían quedado como 30 pesos con lo que pagué un euro necesitaba 835 dólares para ponerle puertas y ventanas y los espantos durmiendo en el templo para que no se robara la cocina ¿qué creen que hizo el pastor Vicente Hernández? ¿Coyote? ¿vividor del evangelio? ¿qué creen que hizo? y le dije señor 800 dólares ya me he sacado 30 días a los 37 y me voy contra el maito y le digo mire varón ya no consiguió sí el señor me provió y se lo leí completo y me vi de tan tranquilo en ese don que ni el avión tembló el templo quedó con puertas y me gustaba oh claro que sí por eso es que me lo bendice hermano me lo pago más alto y si le hablo de misiones ¿para qué? si ahorita ya los tengo ya nuestro último ya para irnos ¡ah! ¡preservos! comemos nos damos gusto pero usted que conoce a un vecino sube allí en el cantón suyo usted no es digno solo saludes le manda saludes de aquellos por ahí no diga la soldata llévemele 20 pesos a esa familia y cuando usted empiece a preocuparse por los pobres usted hace tesoros en el cielo somos extranjeros hermanos vamos a pasar en este mundo le voy a Dios a su nombre creciendo que es crecer ¿qué es crecer? dice que crecer es aumentar de estatura ¿qué es crecer? aumentar de estatura como un desarrollo jajal no se le sienta triste y además no se compre ay dicen yo soy un chapatito tranquilos aquí lo hicieron a usted su papá y su mamá son chapar ¿y qué esperaba? a mí me hubiera gustado ser un poco más grandecito mi papá es chapar ¿no? ¿me sabía de él? ¿y por qué me voy a preocupar? yo aquí ya lo tengo en vez de crecer para abajo vamos ya lo quiero eso es crecer aumentar de tamaño o de estatura en un desarrollo sano ¿están oyendo? ¿cómo anda usted hablando claro? si le hacemos un examen de corazón abierto ¿cómo parece usted? ah no yo tengo mi doctor de cabecera sí porque ya dejó el de arriba usted yo prefiero tener de cabecera aquí arriba ese no me cobra ni ese santo fiel ese es el doctor que usted no tiene vivo a su nombre ¿cuántos han dado? bueno yo creo que solamente voy a voy a tocar solamente tres textos bíblicos para este punto porque ya quiero yo de mi parte no termino yo de mi parte si el pastor me diera el permiso le metemos hora y media en oración yo no tengo miedo y no he comido me den el pecho y la panza andame claro que sí ¿verdad que ya no podemos crecer? ¿ya no? a la que se ponga a tacones señora vájese de esas estacas hombre que le pasa déjese de maridosa hombre estoy hablando con el cabrio que tiene a Dios hermano vamos a le pagaría vamos a vamos a esto porque entonces que tengo aquí estamos el último el ciento por donde empiezo tengo una cosita bíblica tan bonita pero ahora voy a leer tres y aquí nos vamos a ver cómo andamos hermano ¿cuál es el destino final? vamos a preguntar ¿cuál es el destino de ustedes final? la jerusalén aleluya al cielo amén hoy no se quieren ir ya los peores hablando maleta ahí está hablando de la cuchilla el varón peleando vamos ¿cuál es el destino? ¡ah! y aquí ¿cuál es el destino de ustedes? al cielo aleluya al cielo vamos hermano ya casi nos vamos vamos Cristo viene Cristo viene hermano va casi lo vamos a las dos de la cuchilla vamos para ir corriendo vamos a irnos a Efesio abres a mí y a la realidad hermano ¿también? ¿me está un santo hermano? ¡amén! yo también vamos a ver en Efesios capítulo número 4 lo voy a leer aquí yo un capítulo acá en Efesios 4 15 vamos a ver qué dice el apóstol Pablo escuche esto sino que siguiendo la verdad en el amor atención a esto crezco en todo en aquel que es la cabeza esta cabeza es Cristo de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se enudan mutuamente según la efectividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor que buen vida a mi me gustó esto cómo se desarrolla un niño cómo es la vida de un niño cómo fuimos nosotros un niño nace pero ese niño necesita un cuidado desde que nace y es la madre la que está perdiendo los maridos no las manos son las que están perdiendo ellas son las que me cambian ellas son las que me dan pachita ellas son las que se levantan a medianoche y usted tiene dormido les digo porque ya no te pasó eso por eso es que más fuerte la mujer que el hombre ¿sabían ustedes? ¿sí? dice Pablo me gusta esto sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado tiene unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan rumpamente miren lo que es el cuerpo la primera mano nosotros somos el cuerpo ¿cuándo tienen oreja? ¿verdad que sí? hasta demás miren ¿cuándo tenemos ojos? claro ¿usted se pudiera sacar un ojo totalo? no porque están en su cuerpo y que el apóstol Pablo dice que crezcamos en ese amor los hundo con nosotros usted es mi hermano usted es mi hermana somos iguales la misma sangre nos limpió el mismo Cristo murió y bien somos unidos de la iglesia ¿cuándo van a ganar los hundo? usted es mi hermano ¿alguno de ustedes no lo conocí? son mi familia hijos de diferentes estadas pero creación del mismo padre ¿y cómo cree que usted siendo mi hermano yo lo voy a atratar mal? ¿cómo cree que usted siendo mi hermano lo voy a calumniar? ¿cómo cree que usted siendo mi hermano le voy a andar champeando a la gente de usted? no se puede somos el cuerpo de Cristo hermano aménmolo y si nos regamos pidamos perdón de la palabra a la gente yo me voy de aquí porque aquí no hay amor ¿y usted qué habla? es que aquí nadie le quiere pues usted como marcado cara de limón usted no saluda a nadie usted de junto a determinada cuando va para afuera ¿y cómo quiere hallar amor? el amor se construye el amor es como esas pelotas de ping pong usted la tira y le llega pero si no el amor no le van a dar amor le llaman a Dios hermano necesitamos crecer en ese amor a su nombre cuando hagan a Dios hermano necesitamos crecer en el amor que el Señor nos ha dado y cuando usted es mi hermano yo oro por usted usted ora por mí y si usted la regó yo no te río de usted yo siento lo que usted está sintiendo necesitamos ese percibio pero ahora no ahora la cosa cambio pero a esta mujer madrid que le gusta grabar y que le quiere estar haciendo videos cuidadito que el mes subiendo esas basuras al internet no es que vamos a descubrir así de cosas ese es un problema si quiere ser miembro de acá a mí no me ha llamado a Dios a hacer videos en contra de nadie si lo voy a ayudar y si hay que ayudar yo me ayudo usted me ayuda porque somos el cuerpo de Cristo le le doy a Dios hermano a su nombre pero que a su nombre de Cristo ¿no? el hermanito se despidó y se le llevó el diablo ¿está bonito? se le llevó el diablo como me dejamos de él ¿ya? aleluya ¿a eso nos manda el Señor? no que crezcamos el amor el amor todo lo sufre el amor todo lo soporta si usted me ofende con el amor que yo tengo no voy a perder así es y si yo lo ofendo con el amor que usted tiene usted no va a perder amén no estamos no hemos llegado a la totalidad que Dios tiene estamos en esta tierra tenemos interfecciones debe estar o sea debe ir creciendo para no bajar amigos hermanos necesitamos crecer en nuestra tierra de repente me va a llegar un hermano amigo suyo que no vive como usted vive en lo económico no todos vivimos en una misma en una misma dimensión económicamente yo con los hermanos de nuestra iglesia que trabaja limpiando bañitos y ellas ganan bus para llegar al culto no tienen caro propio pero quejeron que no es linda para el señor y con los otros que tienen bastante escalos y no llegan sin hermanos es verdad sí tal vez sí pero que hace que hace el amor el amor cuando he crecido el amor como pastor yo a principios del ministerio maceteaba a todo el mundo aleluya con tantos errores que me tocó que pedir perdón Dios me ha ido haciendo crecer para terminar esto estoy en una reunión en la oficina con un hermano con una pareja está un hermano que me vigiaba y me hacía así venga me dijo que ya me voy un rollito de billete yo no tengo tiempo para contarlo que me lo metan a vos termino la reunión que tengo se van los hermanos viene un hermano que me dice pastora ya los buscan abajo y dije la contra bendición yo me he contado lo que hago para ver un rollito grande y dije yo otra bendición no hablaba pero ni un cijo con el malo nada lo único ese domingo no he hecho ofrenda y yo no me quedo al culto porque no puedo dar ofrenda pero si tienen el malo te voy a sacar y de eso no les he hecho ofrenda tres puntos que se lo mismo a mí y no se graban los ojos así nos toman a veces y que es un hermanito que lo hemos sacado de las calles bolo cochino sucio que Dios lo ha dejado él trabajó conmigo en el proyecto del edificio que contamos en el edificio el que se hizo el sprint él trabajó conmigo semanas enteras porque sabía el trabajo del estaco y era él que me estaba esperando me dice pastor discúlpeme me dice pero no he podido ir porque necesito 400 dólares para pagar mi renta si no me corren y no hay lo que hacer usted es el único ¿no? me ha creado el día ¡jalá! 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 así es ¡jalá! como anda ustedes no ¿no? ¡jalá! ¡jalá! ¡já! ¡jalá! ¡Aplausos! ¿Sabes lo que dice yo? Me saqué el rollito Le digo, me mando de dinero pero allá arriba me acaba de dar una ofrenda Yo pensé que no me tenía un voto Me saco el rollito Exactamente 400 mil dólares ¡Aleluya! Como no, verdad No, yo no A mí la va a estar solo ahora Si fuí una calentura lo lo bloqueé ¿Y el alabarlo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no me senté señores que te vayan ahorita Cabe con mi pescañito libre Hermano, gracias a Dios por la victoria, estamos conmigo El pastor dijo cuando se reunieron ahora ayer Ustedes ya estamos vivos para gloria a Dios y creciendo ¡Aleluya! Y cuando yo le di este inerrito me dio un abrazo y lo pasé viendo en el restaurante chino Unos camaronazos que mentía que no es el chino pero me quedé tan contento Gloria a Dios ¡Aleluya! Yo sé que se van a reír porque hay gente que se ríe en el nervio porque sabe lo que son ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y el que le voy a ofrecer? ¡Aleluya! Miren, yo tengo una bendición que cuando yo vengo de admisiones sabe Dios que esta vez venía con champieta Bueno, por eso eso me ha venido con champieta ¡Regale todito! Mi valija para que no es solo tres manos que me dieron ahí que esos manos me pude pasar y mi esposa ¡Ajá! ¿Y ahora cómo le va a hacer? La señora como que se quiso sentir mal el que le bendiga a la mujer acá ¡También! Aquí no trae nada le dijo ¡Ay, anda! le digo yo yo no puedo ver a alguien con necesidad que no comparta y le dijo ella a ver cómo hace entonces pero yo vi que no estaba rápida pero entonces Dios dijo bueno, la vamos a poner quieta porque no se encarguen ustedes a lo demás de que se corten bien porque si no las mandando el señor llévesela porque si no las cortes el mandalón llévesela ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Otro día hermano! que era el fiscal de los otros días de aventura de los cuadras de los tres casas de vecinos otro día de los tres casas y yo me sentí triste pero es así me dijeron sin Cristo ¡Sin nada! y sin nada ¿Quién eres? no sé anda bien el amigo Manuel con 16 camisas de paquetillo nada del final ni de la segunda de paquete pero eso y cuando mi esposa se quedó viendo le dije yo estamos quebrados por todos lados estamos quebrados necesitamos crecer ¡Aleluya! necesitamos crecer ¡Aleluya! ya no dimos cuenta que solo para los lados y no crecemos espiritualmente y no crecemos espiritualmente yo cuando vengo de las misiones cuando me invitan los hermanos a comer a mi se me hace sin duda yo conozco gente que ahorita le puedo llamar delante de ustedes no han probado un bocadito de comer pero ni de frijolitos fuerte ¿qué? ¿cómo creen en eso? que cuando comen le toman café de palo sin remora sin azúcar en la mañana en la mediodía y en la tarde ¡Escúcheme! ellos están como ustedes están es verdad sí ellos están demacraditos están es verdad es verdad sí sí ¡Aleluya! 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 los hinchazos seguirlos del mismo Espíritu a Brasil así así quiero con los judíos que el���ario ha partido el nombre. ¡Gloria a Dios! estamos mal sí es verdad nos gusta crecer nosotros si necesitamos que hacer yo creo que yo no tengo enemigos y si tuviera enemigos para predicar como te digo con gusto no lo acepto pero yo me he dado cuenta yo tengo tanta gente a mí los niños en esos cerros me quieren yo les hago almuerzo yo les hago comidita les hago paquetitos de frijolitos de arroz y se los voy a dejar yo me siento satisfecho yo no tengo dinero que los me siento tan felices porque comparto y puedo crecer en ese amor que Dios me ha llamado a crecer que Dios me ha salvado que Dios me ha salvado yo te voy a terminar yo te voy a seguir yo te voy a seguir que conocemos que creemos que conocemos a Dios necesitamos a Dios bastante llegare en un segundo con sus ojos cerrados y van a ver con ellos ustedes toda esa línea no se me distraiga ya nos vamos yo corté mi desaje porque si me vienen los agentes nos vamos a dejar me pasé un segundo pero después lo haré ceden sus ojos y habré punto si quieren a ellos ustedes todos amigos y si somos amigos ya vayan o se van a reconciliarse ven rápido hablen con Dios ahí hablen con Dios ahí y si hay que pedirle perdón a Dios hay que hacer y por este lado también ustedes también ser un amigo que se ponga de pie porque voy a hacer un llamado todos ustedes si hay que decirle al Señor digan en que te falle hablen con Dios ya nos vamos ya nos vamos es lo último y ustedes también ya le dicenle el Espíritu de Dios ¿sí? para el no se mandir al salario ustedes también si es eso y pidenle perdón a Dios eso porque si no veo por los rogamientos voy a pensar que es amigo vamos a ver con Dios díganle Señor no he tenido sin mesa no amo tu casa no tengo sin mesa en vez de estar en la iglesia ando en la playa ando en la montaña comiendo carne asada y a ti te dejo esperando mi ofrenda no he tenido sin mesa Señor me gusta más el mundo que tu presencia hable con Dios hable con Dios sinceramente díganle perdónenme Señor perdónenme a mí primero Señor perdónenme a mí primero en primer lugar y que este pueblo que estaba aquí Señor de hoy en adelante no los dejes sin tocarlo ni tratar con ellos en sueño en la casa para que sientan lo que se necesita sentir para poder estar en esta bendición de este cuerpo y de cristianos para poder ser poder formar parte de tu cuerpo y que así como el cuerpo humano se desarrolla y ese niño ya no la que ese niño empieza a dar paz y camina y corre y ahora es un cuerpo desarrollado con una estatura normal porque se le trató como se debería de tratar y fue Señor amado alimentado a tiempo este pueblo Señor ha venido aquí para darte gloria yo desconozco sus necesidades sus simulaciones que están pasando necesidades enfermedades Señor si fuéramos más fieles de lo que queremos ser miraríamos más tu gloria de cerca Señor si fueramos más obedientes a tu palabra nosotros viviríamos más bendecidos espiritualmente en todas las áreas Señor abre los siervos y bendice la iglesia local bendice tus siervos Señor bendígalo de una manera grande levándelo cada día Señor siempre Padre mío sosténgalo con su diestra bendiga Padre en la iglesia que nos tiene dado a pastorear y que este grupo de hermanos esta iglesia los mío apoyen este hombre para poder seguir adelante Señor bendígalo pónganlo 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 los pastores Señor que los pastores después de hoy le abren al pueblo con la autoridad y con amor para que vengamos a buscar tu rostro Señor bendice los niños los jóvenes bendice a los predicadores a los músicos bendice las iglesias que han venido a mi mando pastor Señor amado que aleluya Padre con esfuerzo hicieron este tiempo para poder estar aquí Señor amado bendice tu iglesia bendice tu pueblo Dios mío tu pueblo Dios mío no nació para ser un fenómeno un enano sino alguien que crece cada día Señor yo nunca quise predicar usted sabe como yo era tímido y era raro pero usted me ha ido preparando Señor y ahora predico Padre mío tu palabra porque tú me has llamado a predicar ayúdate Dios mío a crecer en todas las áreas de mi vida espiritualmente en el amor en comprensión en todo lo que tú quieres que es calmo Señor bendice mi iglesia bendice este pueblo en este día Señor levántelos Padre cada día guántenos cuídelo Señor bendiga al pastor Jaime bendiga mi madre Isabelita Señor use esa niña cada día para tu gloria bendice para cada pastor Señor en este día Padre te danos gracias te danos a Dios aleluya te danos gracias a Dios por su favor amén